¡Gol! ¡Gol! ¡Degas Chivas! ¡Golazo! 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 ¡Degas Chivas! ¡Degas Chivas! ¡Degas Chivas! Saludos mi gente, ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal del palco Chivo Hermano, canal de YouTube y página de Facebook, el palco Chivo Hermano. Gracias mi gente, ya pasamos los diez mil seguidores, recuerden que next week, la semana que viene, vamos a estar regalando una jersey en vivo para celebrar los diez mil seguidores, así que no se les olvide suscribirse, darle un like y activar esa bendita campanita. Si tú no la activas, no vas a recibir ninguna notificación y te vas a perder de todo. Mi gente, hoy tenemos un invitado especial, así que vamos a dar la bienvenida al señor, bueno, no señor, yo creo que yo le duplico edad, es un joven, el señor Eddie. ¿Qué onda, Eddie? ¿Cómo andas? Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué onda? ¿Cómo está Roberto? Pues aquí entre tristes, enojados, desanimados, pero, pero, pues, nomás ahí, ¿No? Por el, lo de Chivas, pero pienso que ya no nos esperábamos esto, ¿No? Especialmente yo, ¿No? Sí, mucha gente se ilusionó, y vamos a hablar de eso, y la gente que se ilusionó, no les recomendamos que vean este show, porque les van a, les vamos a bajar la, la, la moral futbolística, les vamos a bajar, ¿No? Pero bueno, Eddie, preséntate, ¿En dónde vives, tu página de Facebook, YouTube, lo que tengas? Bueno, eh, yo, yo vivo, radico aquí en los esclavos unidos, aquí radico, ya tengo ya, ya rato, ya tengo como unos quince años, creo, quince, diecisiete años, desde morir yo he estado aquí, y pues, eh, estoy en Facebook, eh, me conozco, tengo una página como llamada El Chivermano, saludos a, a tus seguidores, eh, ahí me pueden encontrar, tengo grupos de, también de Facebook, ahí, ahí nos encontramos platicando sobre lo que nos gusta de, nuestras Chivas, y, y pues, aquí, estar en este mundo Chiva que, que me encanta, pero me hace sufrir tanto a la vez. Exactamente, sí, aquí al, al terminar, mi gente, eh, vamos a dejar el link de todo, bueno, todo el mundo conoce a Eddie, en el Facebook, en el YouTube, todo el mundo lo conoce, el Chivarano, así que, así que, bueno, vamos a hablar, Eddie, ¿Qué te parece? Realidad, ayer Chivas pierde con horrores de un portero, que yo lo vi muy dudoso, en sus salidas, se veía desganado, un chapito que ya se nota la edad, no es personal, pero así es, un tiba desorientado, pensando, a saber, en una torta ahogada, no sé qué estaba pensando, ¿No? Y, de repente, viene Cruz Azul, y nos gana 2 a 0, en nuestra casa, en una final, donde decían, es que la Copa Sky no existe, no, sí, era molera, pero Chivas tiene que ganar todo lo molero, todo lo oficial, hasta en las canicas, en los encantados, en las carreras, Chivas tiene que ganar de todo. ¿Qué piensas de ese partido en sí, el partido de anoche? Bueno, empezamos por el portero, yo soy de esos de los que defiende al portero a mando poder, porque ya tiene años, tiene años en la, en el, siendo, queriendo tener una oportunidad, la, la temporada pasada se le dio la oportunidad, a mi ver, no lo hizo tan mal la temporada pasada, ¿No? En este partido en especial de anoche sí se equivocó, rotundamente, muchos piden un portero, quizás con mi comentario no van a estar de acuerdo, pero quizás por ahí darle, darle una última oportunidad, porque él estuvo, no, no, no estuvo meses esperando, estuvo años, años y años siendo el segundo y el tercero, el segundo y el tercero, y jamás, jamás le daban la oportunidad, se equivocó, pero ahí están los porteros pasados, ¿Cuántas veces no se equivocó? ¿Cuántas veces no se equivocó? El otro, Toño Rodríguez, tanto tiempo que ha estado Chivas, se ha equivocado miles y miles de veces, yo, yo entiendo a, a nosotros como afición, que con un error que tengan, nosotros ya estamos como, explotamos de voladas, ¿Sabes qué? Cambienlo, queremos a otro, ¿Sí? Pero no recordamos todas las, todas las malas actuaciones que han tenido los porteros anteriores, ¿No? Si quieren buscar un portero, yo me pongo a pensar, ¿A quién? Bueno, conociendo nuestra directiva, que, que siempre, como todos, se, se, se fijan si está muy caro, o está muy barato, todo ese rollo, no creo que vayan a, a querer traer un portero de, de calidad, para ir a gastar ocho, diez millones, o el portero de Santos, es imposible, no, no lo creo. Así que, yo estoy seguro que nos vamos a quedar con el guacho, no queda más que apoyarlo, y darle esa confianza, porque, que regrese con su, con ese, esa confianza que tuvo al principio, que le dio la oportunidad, que hizo buenas actuaciones, todos lo amaban, y ahorita se equivoca, todos lo odian. Yo pienso que tenemos que ser un poquito más, 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 más flexibles, y, y más que nada, apoyar, ¿No? A tipos de jugadores que, que tuvieron tanto tiempo con la banca. Y ahora, nos pasamos al Chapito Sánchez. Chapito Sánchez, yo, en lo personal, le tengo un gran cariño, porque creo que es el, el último que queda de la, de esa época de Matías Almeida. Chapito Sánchez, eh, sí, yo pienso que ya le, este torneo ya no tenía que haber empezado, ya, eh, Chivas no está como para darle, darle premios, o darle, como se dice la palabra, estarlos teniendo ahí, porque son un referente de un equipo. No basta ser referente de un equipo, no basta ser el capitán, o, bueno, por llamarlo así, ¿No? Dentro de un vestidor. Tienes que dar el ejemplo. Tienes que dar buenas actuaciones. Un referente de un equipo tiene que echarse el equipo al hombre, y, y, al hombro, perdón, y Chapito Sánchez, ya, ya no lo es. Ya, ya no corre igual, ya, eh, completamente la edad, ya pasó factura, definitivamente. Eh, yo pienso a mi vez que va a ser el último torneo, este, eh, no sé cuánto, cuánto tenga de, 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 de contrato, pero, pero yo pienso que ya le tendrían que dar la oportunidad a alguien más, y hacerse un lado, y retirarse como un grande, porque Chapito, es un grande de los grandes en Chivas, porque no, hay que reconocérselo, el gran cariño que le tiene la afición, me incluyo, un cariño enorme al Chapito Sánchez. Así es. Y, ¿de quién me pregunto más? De Tiva. ¿Qué piensas de Tiva? Del central Tiva, o sea. El Tiva, el Tiva. Bueno, el Tiva, yo, en su momento, lo llegué a comparar con Salcido. Como que me, yo veo el Tiva y me recuerda a Salcido cuando era joven, ¿sí? Pero quizás no más en el físico, porque en la, en condiciones es, es algo abismal. El Tiva, yo, es un, es un opinión, ¿no? Se me hace como que se pone nervioso. La presión, este equipo, Roberto, no es para todos. En este equipo hay una presión inmensa, hay una presión grande, grande. Somos las Chivas. Llegan ese tipo de chavos, como el Tiva, lo pones en la central, y se lo comen los nervios. Se lo comen por completo. No se me hace un mal jugador, pero no se me hace un jugador para Chivas. Uh, ok. Así es. Hay muchos, y no nomás Sal, o sea, en general nuestro equipo no está tan fuerte. En este turno en especial yo veo que lo más fuertecito va a ser lo que es la, el ataque. Con la, con el ingreso de, de, de Guzmán, ahí está Alexis, y luego ya se está recuperando, eh. JJ Macías. JJ Macías. Así que tenemos un equipo vasto en el ataque, ¿sí? Pero yo les pido siempre a los chivos hermanos, eh, y a pesar que a muchos no les gusta porque me encuentro a echar como, como a guafiestas. Yo les pido mesura, 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 muchos chivos hermanos, eh, Chivas gana dos, tres partidos, campeonísimo. Ya despertó gigante. Ya vamos, vamos por la, no, ya denos la catorce ya de una vez. Uh, 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 no entiendo por qué. Por qué agarran ese, esos pensamientos. Yo culpo, no, no culpo a, a los aficionados comunes como nosotros. Yo culpo realmente a las páginas grandes de Chivas. A, a las personas que manejan sus páginas de Chivas que tienen miles y miles de desiguales. Nada comparado con la mía, que es una página pequeña, ¿no? Yo culpo a esas personas porque yo siempre he dicho que uno como administrador de una página debe tener, debe tener el, el, ¿cómo se puede? Es decir, la responsabilidad de llevar un, de mandarles un buen mensaje a los aficionados y no enlevarlos con algo que no es. Repito, a mí me está echando agua fiesta que porque hablo lo que es la realidad de Chivas. Yo a Chivas no lo veo tan bien, tan bien. No lo veo, ¿sí? Es competitivo. Yo, muchos dicen que, que se mira mucho mejor que, que el torneo pasado. Yo no miro algo similar, ¿sí? Cuando estuvo en esa rachita de los cuatro partidos. Chivas es de rachas, completamente es de rachas. Ahí está Alexis Vega. Los cuatro o cinco partidos que ganamos en la pretemporada de la Copa Sky, en la que se terminó ayer, Alexis Vega no jugó. ¿Jugó? No jugó. Muchos han olvidado de eso. Alexis Vega jugó apenas el último partido, el que, el que, el que ganamos la vez pasada. Jugó en los últimos minutos. ¿Cómo cambia, cambia la formación cuando entran, entran otros jugadores? Alexis Vega se supone que iba a revolucionar y no lo hizo. No, no. Muchos maquillan, maquillan su, 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 su comportamiento en la cancha por el nombre, pero no por lo que hace. Hay excepcionados también muy inteligentes que no se chupan el dedo. No se, no se tragan por lo que dicen en, en, en los noticieros de, de Chivas. Las, en la página que ya estoy viendo y esto lo relevan, no se lo tragan. Entienden que, que no está en su mejor momento. Ahorita Alexis Vega su, yo pienso, o sea, estoy hablando a lo que yo veo. Ahorita su, su mente está como decepcionado. Él ya se sentía en Europa. Ya. Él ya, ya no iba a regresar. Él, él se abrazó, saludó todo. No, pues ya me voy y la fregada y, y gracias. No estoy criticando, no estoy criticando de una mala manera a Alexis Vega. O sea, yo, yo apoyo a Alexis a más no poder. Pero me gusta a mí la neta ser, ser franco y directo. No me gusta ser, eh, como dicen ahí, la, me, esa palabra, ¿no? No. Me gusta ser franco y directo. Alexis Vega, ahorita su pensamiento lo tiene de que fracasó. Ahí están, ahí están los, eh, los, eh, comentarios que hizo apenas a, a tu DN. No sé si estoy hablando mucho. No, no, dale, 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 dale. Es que a mí me, me encanta hablar de Chivas y, y me gusta expresarme. Ahí están los comentarios que hizo a tu DN. Yo lo critiqué porque es, se me hizo nefasto, la neta. Y, 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 que diga que, que, que chiste tiene irse a seis meses a Europa y luego regresar. O sea, ¿por qué uno no pensar como, como jugador de Chivas, como figura pública, saber que cada comentario puede, puede traer problemas dentro del equipo? La, 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 la misma, la, la, el mismo equipo, porque, porque, porque JJ Macías fracasó. O sea, directamente o indirecta, le estás aventando una pedrada al fulano o al mengano, el mismo pollo briseño que estuvo en, 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 en Francia, creo, no, cuando estuvo. Bueno, eh, en, sí, 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 pero dale, adelante, adelante, sígueme. No, no, lo estoy escuchando, exactamente. Yo lo, yo lo publiqué, mucha gente me tiró hate, pero no entienden, o sea, uno tiene que tener una responsabilidad al hablar. Ahí, en cuanto, yo los noté como que fueron pregestos. Primero que nada, un pretexto. Ah, yo no, yo no me he ido por seis meses, ¿para qué acá? O sea, parece, parece que mencionó a Macías, en especial a Macías. Yo lo que veo esto, ok, ponle, quizás tenga un poco de razón. Que se dio a desear de que, ok, no me van a dar, no me van a dar un, un, un buen, eh, un buen contrato, por lo menos un año para mostrarme, o dos años. Yo lo entiendo por esa parte. Pero, Roberto, si tiene la ilusión de ir a Europa, ¿por qué no lo aceptó? Son oportunidades que sean únicas en la vida, ¿sí? ¿Para qué sacar el pretexto de que, ay, yo en seis meses no me voy a, no me voy a acomodar? O sea, no, el que quiere, quiere, el que quiere, puede, perdón. Hay jugadores que quisieran la oportunidad, quisieran dos pinches semanas en Chivas, para que lo vieran. Jugadores de, de, que están ahí, ocultos en Jalisco, en Michoacán, en varios, en varios lugares de México, que no le dan la oportunidad. Porque no tienen la solvencia económica. O sea, esos que hicieran dos semanas, una oportunidad en Chivas, ¿eh? Y mírame, estoy aquí. Y este Alexis Vega me sale de que en seis meses no se va a acomodar. Pues, qué chingados, ¿acaso, acaso en Europa juegan con una pelota cuadrada? ¿Es el mismo balón? ¿Son las mismas, todos, las mismas posiciones? ¿Todos igual? Que no me venga con, con, con cosas así, porque a mí realmente me molestó. Me molestó un chingo. Yo le aplaudo lo que, lo que hizo el, eh, Macías. Ya fue, se aprobó. Claro. Ya supo que es. El día de mañana que, que, que se, que, que ya se jubile, se salga de, de, se retire de futbolista a Macías. Va a decir, lo intenté. Fracasé, pero lo intenté. ¿Y qué iba a decir Alexis Vega? No, yo, yo salía a, a decirle estupideces en, 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 en una entrevista con tu DN y dije que, que no tiene chiste. Me recordó al Chavo Locho, o, perdón, al, al, al Kiko. Así que chiste, pues es algo, algo ridículo, repito, y me apoyo total a Alexis Vega, pero me gusta, me gusta ser claro, o sea, no, las cosas como son, eh, Roberto. Sí, Alexis, sobre todo con Alexis Vega, se ha hecho un ídolo que no ha existido. O sea, porque en los partidos más importantes Alexis Vega ha desaparecido. Alexis Vega desapareció en el repechaje. Alexis Vega desapareció cuando tenía que cargarse al equipo. Es muy llamativo la forma de jugar, sí es cierto, porque corre, porque, pero al final, en verdad, que como, como Chivas está necesitado de amor, cualquier cachetada es una caricia. Entonces, cualquier güey puede ser un, puede ser ahorita un ídolo. Vega, ídolo de qué, Dios santo. Yo digo, yo también me han criticado, pero, pero la realidad es que sí, los partidos, el partido de ayer era una final. Y yo, hermano, Chivas, hermano, mira, mira, yo te, yo entiendo que era una copa molera, ¿ok? Yo le entiendo esa parte, pero si Chivas, un equipo grande, no puede ganar una pinche copa molera, entonces, ¿qué estamos hablando? Chivas tiene que ganar todo, todo, no importa si es un, 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 un torneo de cuatro partidos, tres partidos, porque eso da confianza. Ayer, yo te pregunto de lo de ayer, Edi, ¿por qué Chivas perdió? ¿Por qué Chivas perdió? ¿Por qué Chivas perdió? Sencillamente, Roberto, Chivas no está al nivel de equipos como Cruz Azul. Chivas, ahorita no está preparado para ganar una final, no lo está, porque no tiene los jugadores o no tiene el planteamiento. Quizás al director técnico le hace falta más tiempo, y le hace falta más tiempo, yo pienso que, que este torneo no le ve tan mal. Si me, si me preguntan a mí, ahorita lo que he visto de Chivas, ¿cómo le veo en el torneo? Antes, yo decía que el décimo lugar, por ahí va a estar. Ahorita lo que veo, entre el siete y el ocho. Ya brincamos unos escalones. Claro. Mi opinión, cada persona tendrá su opinión. Y referente a lo que usted dice de Copa Molera, yo ayer hice, por ahí en, en, en Google, Google, como le, como le conozcan, busqué una imagen y puse una imagen de que esa Copa Molera, ¿para qué? No sirve, no se, no se agüiten. Lógicamente lo dije sarcásticamente. Claro. Para, para mí no era una Copa Molera. Para mí, sí era una Copa que importaba para Chivas. Chivas le tomó seriedad, mucha seriedad. O sea, ese título, aunque sea de la Copa Sky, Copa México, como le conozcan, le iba a ver, le iba a ir bien a Chivas, psicológicamente, anímicamente. La perdió. También le va a afectar. Pero también, como es, como he leído algunos comentarios, especialmente, eh, eh, gente que, que me sigue ahí en la página de Chermano. Es un golpe de realidad. Que es a tiempo. Es un golpe. Para que te ubiques en, desde el primer partido ante Monterrey. Que no empiezas enfatando o perdiendo. Es un golpe la realidad. A veces las derrotas, Roberto, te ayudan más que las victorias maquilladas. Porque Chivas ha tenido, ha tenido victorias maquilladas que juegan de la mierda, perdón, por la, por la, 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 la grosería, Roberto. Son victorias que no te dejan nada. Está como la victoria que tuvo ante, recuérdame, en España, el primer partido en la, eh, allá con los tíos. Con el Getafe. Con el Getafe. Fue una victoria que, yo estuve viendo el partido, Chivas jugó horrible. Getafe jugó mejor que Chivas. Es una opinión. Tuvo un poco más de llegadas, retuvo mala pelota. Chivas encontró una y pum, la metió. Es una victoria que en vez de ayudarte, te friega completamente. Porque te hace ver como que estás, le ganaste a Getafe. Y ya, y ya vas con el atletico de Bilbao y te da un baile. Ese fue baile. Ahí está. Acabando, sí. Sí. Eso es lo que, lo que ahorita percibo. Pero, como lo he comentado otras veces, eh, en las primeras cinco jornadas vamos a ver de qué pie coge a Chivas, ¿no? Ok. Cualquier cosa, pero es muy educado. ¿Te gusta a ti la personalidad de Panavich y el trabajo de Panavich? Bueno, yo desde un principio, eh, yo no, yo no lo conocía, nunca había escuchado de él. No voy a venir aquí a mentirle que yo tenía conocimiento de Grant, no. Yo, para mí era un desconocido, yo pienso que para muchos, muchos chivas hermanos era un desconocido. O sea, Panavich, ¿quién es ese? Y en su casa lo conocen, ¿no? Es lo que uno podría decir. Claro. Yo, yo veo como se expresa, lo veo que es un hombre serio, un hombre que, que poco a poco va a ir agarrando confianza con los jugadores y va metiendo mano dura, mano dura, pum, 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 pum. Eso es lo que, eso es lo que se alcanza a percibir. Yo ahorita no puedo, como no se ha, no se ha visto tanto, tanto de Chivas, yo quiero ver a Chivas para dar una opinión personal, eh, Roberto, en juegos oficiales. Claro. No amistosos. Claro. Porque los amistosos, los rivales, no te van a dar, no te van a dar tanta pelea como en juegos oficiales. Yo, ese partido que se le ganó a Tigres, que le dio la vuelta, uno nunca ve a Tigres así en los juegos oficiales, no lo miras, no le dan importancia. Yo quiero ver a Chivas en los juegos oficiales, que ganes, que ganes 4-0 al Santos, que le ganes 2-1 a Tigres en el Volcán en juegos oficiales. Ahí se va a ver realmente si tiene mano dura el técnico, o sí, o si no, o que los jugadores van a seguir con la misma mediocridad. ¿De qué sirve que un técnico llegue y con ese acento de español y le hable bonito a los jugadores? No sé si psicológicamente se sientan que están en Europa al escuchar técnicos con diferentes acentos. O a Matías Ameida, chico, boludo, métele huevo. No sé si esos acentos como que les excitan a los jugadores, que le meten huevo. No sé qué fregados pasa en la cabecita de los juveniles de Chivas, o en general a todo el equipo. Pero realmente no sé qué es lo que necesita Chivas. Como repito, hay que esperar las primeras 5-7 jornadas. Y ahí vamos a ver si se le da aprobación al técnico, o qué, o le cortamos la cabeza como... De una vez, ¿no? Porque somos buenos para correr técnicos, Roberto, todos. No, 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 ahorita hay que entender que ahora sí es un proceso. La neta, ahora sí, ni porque con cadena, ni con tena, ni en paz descanse Tomás voy. Esos fueron parchados, técnicos que llegaron parchados. O sea, el saltarín de año llegó porque le puso el pie a Bucetich, que Bucetich era el único que tenía un plan. No gustaba la forma, pero tenía un plan. De ahí, todos han sido parchados. Esta vez, sí es un proceso cuando te traen a un hierro, no carga maletas como Peláez, que todo le decía que hacía al patrón. Movía la cabecita, sí, patróncito, sí, patróncito. Este no, hierro, hierro le da una patada en el fundillo a Mauri Vergara y se va. O sea, se va, o sea, él no va a andar con... Y trae un técnico también que parecerá que es así. Me llamó algo la atención que tú dijiste, jugadores que no son para Chivas, que les da miedo. Yo ayer vi un Chivas completamente diferente de los otros partidos que se le ganó al Atlas, que se le ganó a Santos y a Tigres. A este lo digo, ¿será que la gente, de vez de ayudar, perjudicó a Chivas? Porque el estadio estaba lleno, había mucha... Y tú dijiste algo, se arrugan. O sea, como que el tío va estando ahí. O sea, es más, hay un cabezazo que el tronqueño lo falló, lo dijo Dios santo. ¿Cómo fallas? Yo digo, entonces, ¿tú crees ahora en este momento? Mencióname cuatro jugadores que no son para Chivas. Que en este momento, si tú fueras Paunovic, dirías, adiós. ¿Qué tú crees que no son para Chivas? Híjole, yo definitivamente me escucho así drástico. Yo, todo el equipo. Todo el equipo. Realmente, o sea, yo no le veo a Chivas... Chicote, ¿tú le ves a Chicote carácter para estar con Chivas? Bueno, entonces ahí sí me detengo un poco. Qué bueno que me lo mencionaste, la neta. A veces en el calor de las pláticas te olvidas de los nombres. A mí, Chicote Calderón, se me hace, no sé si es el único jugador con la actitud de ser jugador de Chivas. Porque es aguerrido un jugador que está dentro de la cancha y se le desborda la pasión. Yo a ese hombre lo amo a Chicote Calderón. Lo veo en la cancha y me recuerda a un Alberto Medina. Me recuerda a ese tipo de jugadores, a un Ramoncito Morales. Es verdad que ha tenido problemas de actitud fuera de la cancha, pero pues es su vida personal, ¿no? Yo de todo el equipo yo agarro a Chicote y digo es el único que tiene la actitud. Yo quisiera otros 10 Chicotes. Entonces, imagínate, o sea, sería algo extraordinario, pero sabemos que es... Llegó como estrella de Pumas, Mozo. Mozo llegó como estrella. Mucha gente se olvida, no soy yo. Yo te digo números, Eddie, yo te digo números. Una temporada antes de que... Bueno, si la última temporada antes de que llegara Chivas fue el mejor defensa. Fue el mejor de pases, centros, el tipo bailó, él solo bailó a la América. Él solo bailó a la América. Llega Chivas como estrella, porque es cierto. O sea, Mozo no era del montoncito. Llegó y no se ha visto nada. Ayer se veía desesperado, quiere meter un centro, pero ¿tú crees que sea para él, para Chivas? Mira, Roberto, yo siempre lo que opino, siempre me mantengo en lo que digo. Siempre, siempre, a lo largo de los años, siempre me he mantenido en lo mismo. Y yo pienso que, ¿por qué jugadores de Chivas salen del equipo y triunfan en otros equipos? Regresan y vuelven a fracasar. La matemática es fácil. Sencillo. Ahí está la Chófis López. Se fue a Pachuca, campeón. Estuvo en la MLS, le fue más o menos bien, mejor que en Chivas. Los jugadores en Chivas no es que sean malos. Simplemente que salen del equipo, se van a otros equipos y están arropados con jugadores extranjeros. No estoy diciendo que quiero jugadores extranjeros en Chivas, pero realmente esa es la realidad. Llegas a otro equipo como Pachuca, Cruz Azul, que se miran mejor. Tienes a un buen argentino, un buen brasileño. Meten buenos defensas extranjeros y se arropan, se ayudan. Llegas a un equipo como Chivas que es muy, pero extremadamente difícil hoy en día jugar en Chivas porque son puros mexicanos. Y ahora súmale esto, Roberto, que las redes sociales, el ego de los jugadores, que quien tiene más seguidores y todas esas estupideces, que quien es más famoso, que fotografía todo eso. El ego que existe dentro de la institución en Chivas es abismal. Es abismal. Entre ellos mismos, no sé si estoy hablando de más, pero lo que yo percibo y lo que he escuchado. Lo que he escuchado dentro del interior de Chivas. Yo he sabido cosas porque he tenido la, ¿cómo se puede decir? No sé si la suerte o el gusto de platicar con algunos jugadores de Chivas. No voy a mencionar quién, Roberto. Con familiares directos de jugadores que hermanos, que hermanas, que así bien adentro, que han estado ahí y dicen es un pinche nido. No sé si ahorita, yo estoy hablando hace dos torneos atrás, casi completamente son los mismos, un nido de envidias a más no poder. ¿Por qué no? ¿Por qué no ser un equipo? Oyes, si le va bien a Alexis o le va bien a quien sea, hay que apoyarlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Me incluyo. Tenemos la culpa nosotros, como personas que hablamos de Chivas, las televisoras, la misma página de Chivas. Las televisoras que hacen grande a un, a dos, tres jugadores y los demás los hacen a un lado. Tienen que tener en mente que no puedes hacer grande a un jugador y juntarnos de atrás. Unta el que primero dio el pase y luego el otro y luego cayó el gol. Siempre se enfocan el que metió el gol o que hizo el regate. Yo, yo, yo sinceramente, Roberto, yo veo eso mal porque hay muchas, muchas, muchos egos en Chivas. Y yo pienso que la página, por lo menos la página oficial de Chivas, no engrandezca a jugadores. Te voy a poner un ejemplo facilito, facilito, y no tengo nada en contra de él. El nene Beltrán. Yo veo que al nene Beltrán, la página de Chivas, lo tiene hasta la cima. El nene, el nene de la gente. El nene consentido, el nene, y ahí sale el nene. O sea, se me hace, Roberto, a mí me desespera enormemente lo que es la página oficial de Chivas. Yo no sé si Jorge Vergara, perdón, disculpen, Amor y Vergara, que más descanse Jorge Vergara, lo tengo aquí en mi mente al señor. Amor y Vergara, no sé si, no sé si él no se fija en cómo se maneja la página de Chivas, pero yo, yo no veo, hablando del rival al América, yo no veo, yo no veo que sean como cualquier equipo. O el Cruz Azul, Pumas, que digan pendejadas en las páginas, que sean como una página, una fanpage, una página como nosotros. Ellos se deben de comportar una seriedad, porque Chivas es algo serio. Chivas no es una, no es un equipillo como, como los Dorados, o cómo se llama, Sinaloa, yo le llamo Dorados, sabía. Yo sé que es el Mazatlán, no es un equipo, no es el Puebla, no es el Veracruz ahorita que no existe, es un equipo grande, un equipo que se tiene que dar la seriedad que se merece. No es que sean, no es que estemos amargados, simplemente darle la seriedad como es, para que transmitas a todos lo que es Chivas, y no, y no verlo como cualquier equipo, porque así, así nos hace sentir la página oficial. No sé si compartas mi opinión. Sean más prudentes, que tengan más misura, que vean la igualdad. No, 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 definitivamente tienes toda la razón, o sea, tú dices, es cierto, no, el fútbol no es boxeo, no es tenis, o sea, en el boxeo pierdes porque te madrean y quedas boca abierta en el suelo, es individual. Igual, culpan al entrenador o lo que sea, en el fútbol pierden todos, todos ganan, todos pierden. O sea, sí, no, no, yo estoy de acuerdo contigo y uno mismo tiene, y esa es la cuestión de tener algo de Chivas, ¿no? O de una página o un canal, que los Chivas hermanos, repito, estamos tan falto de amor que una cachetada guajolotera es un beso, es una caricia, o sea, le decimos güey a cualquier ídolo, a cualquiera persona ya es un ídolo, ya este güey ya llegó. O sea, ahorita llegan y ya, cinco minutos y nos vamos, llega, llega Guzmán como estrella y casi como salvador. Guzmán en Pachuca tenía un equipazo, tenía gente alrededor que no la va a tener en Chivas. Y si Guzmán no brilla cuatro o cinco partidos, se les va a venir la raza, lo van a empezar a criticar, lo van a empezar. Y yo siempre he dicho, esta vez sí es un proceso. ¿Cuál es el jugador que para ti, Eddie, va a brillar en ese torneo? ¿Qué tú dirías? Vega, Ríos, que también mucha gente lo tiene como que no, Ríos, JJ Macías. ¿Qué jugador crees que va a brillar y qué jugador crees que va a fracasar? Ay, Roberto, esa pregunta para mí realmente no creo que tenga respuesta. Sinceramente no tengo respuesta porque ahorita Chivas es una incógnita. Realmente es una incógnita, no sabemos. No retrocedimos, ¿no? No sé si hubo un retroceso porque realmente Chivas, si hablamos de retroceso, ya tenemos desde Matías Almeida en retroceso. Sí, pero me refiero porque sí es cierto, o sea, aunque son, no venían al 100% Tigres, Atlas, o sea, se ganó. Pero al no ganar la final, molera como quieran la gente, sí hay un pasito atrás de que madre, otra vez la misma miércoles. O sea, ya extrañaba yo esto, la bendita rabia que Chivas no puede ganar una final o no puede hacer algo que nos levante, ¿no? Así es. Yo ahorita, Roberto, no tengo a nadie en mente de que vaya a triunfar porque yo, ¿cómo puedo decir? Digamos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner a Tiva, ¿ok? El ejemplo. No, que Tiva fue el que brilló en Chivas, un defensa central. Pero todo el equipo no. ¿Cómo puedes poner a un solo jugador que brille y al otro equipo no? Yo pienso que cuando el equipo anda mal, andan mal todos, ¿sí? No podemos elegir a uno, por lo regular, ¿a quién elegimos? Todos elegimos, por lo regular, a los delanteros, a gente de ataque, ¿sí? Ahorita ponen, siempre han puesto a Lexis, Lexis Vega, pero a mí en general cuando un equipo anda mal, andan mal todos. Es verdad que uno que otro se ve la diferencia, pero siempre caen con el mismo, la misma pudrición de los otros jugadores. Yo ahorita no te podría mencionar a nadie. Me gustaría decirte el Pocho Guzmán, pero yo ahorita no. Pocho Guzmán es un excelente jugador, pero Pocho Guzmán ha jugado arropado con jugadores de calidad, jugadores extranjeros. Ahora lo quiero ver en Chivas, a ver cómo se desenvuelve con su tercera oportunidad en Chivas. Quiero verlo ahí. Muchos no saben. Pocho Guzmán es un jugador muy, muy profesional. Los cuchos se miran, es profesional, amando poder. Pero los chiermanos, no les quiero romper el corazón. Pero este jugador le va al Atlas. Es aficionado al Atlas. No se les olvide, o sea, para que no empiecen a ser ídolos, porque si ustedes, nosotros mismos, empezamos a hablar de que ¡Ah! El Pocho Guzmán jugarás y todo eso, te va a llegar un aficionado al Atlas, pero le va al Atlas. Estás rindiéndole, te sigo como se diga la palabra, a un jugador que es aficionado al Atlas. Me gusta que sepan la realidad de los chiermanos, para que no se, no, no metan la pata, porque después quedan como ¡Híjola! Me cayó el hocico este, este tipo, aficionado al Atlas. Y luego revisas, ¿qué hago? Sí, él dijo que le iba al Atlas, porque no, no es que venga un mitote de alguien, no, que el Pocho le va al Atlas, no. Él lo dijo con todas sus letras. Que le va al Atlas. O sea, tenemos, por eso es lo que volvemos desde un principio con la plática de Alexis Vega. Uno, detrás de un micrófono o de una cámara, tienes que ser prudente, conectar la lengua con el cerebro, porque siempre, cada cosa que digas, siendo figura pública, nosotros mismos podemos hablar lo que sea, porque al fin y al cabo, somos completamente unos desconocidos, ¿no? Pero ellos, que son, son, son figuras públicas, deben ser prudentes. Esto, esto es lo que dijo él, que le va al Atlas, le va a traer, le va a traer, si no hace las cosas bien, le van a, le van a tachar eso. O sea, oye, ¿eres futbolista? ¿A quién le vas? ¿Por qué no responder? Realmente, no tengo, si yo fuera futbolista, no tengo un favoritismo de equipos, pero me considero un profesional, y mis respetos para todos los equipos de fútbol mexicano, pero el que me dé la oportunidad de jugar en su equipo, a ese equipo le voy, tan fácil de contestar así, pero no, no conectan la, la, la lengua con el cerebro, y ahí está, las, las consecuencias, pero ojalá y al, al Pocho Guzmán le vaya bien, porque al fin y al cabo, pues ya lo demás, si hace buena actuación, no importa que le, hasta le vaya a la América, no importa mientras. Sí, no, el que sea comprometido, ¿no? Así es, así es, Roberto. Así es, bueno, gracias, Eddy, gracias por aceptar la invitación. Nosotros tenemos el, el martes, tenemos un, un, un show que ya se ha, ya, ya se ha visto, ya más gente nos ve y nos sigue, es el calabozo con, con el roco, el, el roco, el chivasiempre roco, Pitu Fox, Lalo y un servidor. Todos los martes a las 10 de la noche, eh, lo tenemos, 10 de la noche, allá donde tú vives, creo que es como a mediodía, ¿no? O sea, son un chingo de horas, ¿no? Estás comiendo lonche, ¿no? Son tres horas, ¿no? Entonces, cualquier, estás invitado, el martes, si tú quieres, tienes tiempo, vamos, ¿por qué? Porque, te invito, ¿sabes por qué? Porque el martes vamos a decir, cada quien va a dar su opinión hasta dónde chivas va a llegar, y vamos a hacer una tipo, tipo, este, no sé, no encuestas, sino, en los primeros cinco partidos, ¿cuántos puntos va a ser chivas? Entonces, vamos a hacer apuestas entre nosotros, se va a poner caliente el show, ¿verdad? Entonces, pues, te invito, con mucho gusto, el martes, te digo, a las 10 de la noche, 7, allá donde tú vives, y si tienes chance, cuando quieras, y si no, pues no es la primera vez que vas a estar con nosotros, vas a estar con nosotros aquí, muy seguido, haciendo shows aquí en vivo y grabado. Así que, gracias, Edith, te mando un fuerte abrazo, cuídate, feliz año, que el Señor te rebendiga en todos tus planes, y gracias por aceptar. ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres algo antes de irte? Primero que nada, a usted, Roberto, muchas gracias por la invitación. Ya había tenido algunas oportunidades con otros compañeros que me inviten, pero, como le decía aquí a mi amigo Roberto, para mí esto es un hobby, y realmente no tengo mucha experiencia en hacer este tipo de cosas. O sea, yo le comentaba aquí a Roberto que yo hago videos sin editar, sin nada, pues, pero ya con genios como Roberto, como otros genios del YouTube, no quiero mencionar nombres, pero hay varios muy buenos que están en YouTube, que los he empezado a escuchar a ver, y me interesa su manera de pensar, ¿no? Y, ¿por qué no? A ver si el martes yo puedo ir al aviso con anticipación, u otro día, pero vamos a estar aquí platicando, y, pues, ahí disculpen que quizás no me sé expresar como quisiera, o sea, no tengo esa facilidad de palabra como otras personas tienen que, como todos los profesionales, yo estoy intentándolo, así que mando saludos a tus seguidores, y, pues, ahí está, si me quieren seguir a mí, mi nombre es Eddie Aritz, me conocen como el Chivermano, tengo una página en YouTube, la tengo olvidada, la hice nomás, y ahí la dejé, si me quieren seguir ahí en YouTube, el Chivermano, ahí a ver si revivimos la... Claro que sí. Revivimos algo que siempre estuvo muerto, pero vamos a intentar. Realmente no me interesó por el tiempo, soy papá, soy esposo, no hay tiempo, este país te traga completamente todo el tiempo. Pero bueno, Roberto, muchas gracias por la invitación, feliz año, bendiciones para ti y a toda tu familia, ojalá y este 2023 sea un año de éxitos, no te dejes echar ganas y vamos a estar aquí conectados y ayudando para lo que más se pueda, Roberto, así que el apoyo mío lo tienes. Gracias. Sí, y al igual yo pienso que es recíproco. Claro que sí, claro. Y, pues, aquí tiene un amigo, Roberto, y también soy un amigo de tus seguidores, y, pues, saludos a todos y bendiciones, y feliz año para todos. Gracias. No, no, y eso es lo importante de la conexión, ¿no? Cuando hemos hablado y eso es... Estamos en la misma página. Aquí yo entiendo que la gente piensa diferente, yo entiendo que la gente... No eres monedita de oro. Así es. Lo que no entiendo es cómo, porque tú piensas diferente, no sabes de fútbol. Eso es lo que no entiendo. A veces la gente o nosotros mismos se nos van los pedos al cerebro, ¿no? Así es, claro. Como decía mi suegro en paz, descanse, nos quitan la escalera y nos quedamos arriba, pensando en qué. Y esto es fútbol. Son gustos, son colores, son emociones. Es el deporte más bello del mundo. El Chivas es el equipo más grande, al que más amamos. Y aún así pensamos diferente. Y seguramente, Eddy, tú y yo, en un show en vivo, nos vamos a dar con todo. Y eso no significa que vamos a ser enemigos. Claro que sí. O sea, nos vamos a dar con todo. Yo tengo un amigo, muy amigo mío, querido. Es del América, el Chueco. Y yo con él nos damos... El tipo me ha dejado el show y se va. O sea, es un... Y al final nos hablamos como si nada. ¿Por qué? Porque somos profesionales. Aquí no vamos a fingir algo que no somos por ganar seguidores o suscriptores. Eso no existe con nosotros. Pero bueno, Eddy, te mando un fuerte abrazo. Gracias, cuídate. Y hasta la próxima. Pongo el video de despedida. Y nos vamos, ¿no? Ánimo. Bendiciones para todos. Saludos. Feliz año. Adiós. Feliz año a todos. Vámonos. Dale. Somos Chivas. Somos afición. Tenemos la noticia. La mejor mejor.